¿Cómo estás, Susana? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues cuéntanos cuál es la reacción, cuál es el balance de la reunión del G7 después de las tensiones que vimos de la Cancham. Pues mira, esta reunión del G7, para dar un poco de perspectiva histórica, cumple 45 años de celebrarse. Y la mayor parte de sus reuniones han sido, como dirían los clásicos, uneventful. O sea, no pasan más que por reiterar una serie de principios generales en diversas áreas donde estos países coinciden. En este caso, ya se anticipaba que iba a ser una reunión ahí en Charlevoix, en Canadá, que fue el anfitrión, que iba a ser muy complicada, pues por estas recientes medidas tarifarias contra el acero y el aluminio que se extendió a Canadá y a México. Y efectivamente, digamos, se cumplió ese sino, porque se había negociado, Susana, un comunicado conjunto extensísimo, de más de 60 puntos, en diversas áreas. Y cuando todo parecía que finalmente, después de un trabajo muy duro de los equipos, de los secretarios de Relaciones Exteriores de esos países y de asesores, había alcanzado, digamos, un balance adecuado, sobre todo en el tema más espinoso en este capítulo, que era el del comercio internacional. Finalmente, el presidente Trump, al viajar a Singapur, mandó un tuit donde decía que, como ya lo reportaron ustedes, que había dado instrucciones de que no se firmara el comunicado por parte de su gobierno. Entonces, no hay en el fondo tanta sorpresa, pero sí, de alguna forma, el tono es el que llama más la atención. Bien, y con este tono que llama la atención, por supuesto, la postura que toma Donald Trump. Ahora, ¿qué rumbo toma la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Y sobre todo, pues, con las tensiones que hubo entre Justin Trudeau y también Donald Trump. Déjame empezar por esas tensiones con otro dato histórico, porque hubo, pues, casi, casi, digamos, agravios o insultos, casi, casi, dirigidos contra el primer ministro Trudeau. Alguna vez el presidente Nixon insultó al papá del actual primer ministro Trudeau, y la respuesta del entonces primer ministro Pierre Trudeau fue, me han dicho en la vida peores cosas, pero me las han dicho mejores hombres que usted. Digamos, esto queda un poco, pues, en la parte anecdótica. Yo creo que Canadá reaccionó ante esas agresiones a nivel personal, ad hominem, como se dijo, con mucha mesura, y se está concentrando en la sustancia. Habían tenido, con motivo de la cumbre del G7, donde el presidente Trump y el primer ministro Trudeau tuvo una reunión previa, Susana, y aparentemente de ella habían salido algunas expectativas halagüeñas de que pudiera darse algún tipo de aceleramiento a la negociación del PELCAN. Después, los propios expertos de los países decían que quizá solo había quedado un poco en la floritura y que no sucedería nada más. Y ahora, después de esto, yo creo que en sustancia no va a cambiar mucho, porque lo que viene por parte de Estados Unidos es muy probablemente unas tarifas contra los automóviles, contra los camiones y contra las autopartes que comprenderían las exportaciones canadienses y mexicanas. Y aquí es donde uno ya no entiende mucho en dónde estamos parados, porque, digamos, los calendarios electorales en Estados Unidos hacen ya prácticamente imposible que el actual Congreso lograra aprobar bajo la autoridad del presidente, el TPA, esta renegociación del TLC. Y por lo tanto, todo indica que quedaría para el año siguiente, ya superadas las mid-term elections y otros procesos electorales que va a haber en Canadá. Entonces, digamos, en ese punto ya no es que vayamos a perder más, porque en sí mismo ya a estas alturas del partido era complicado. Más bien, lo que queda es un ambiente de tensión y lo que algunos ya dan en llamar, y que ya no creo que sea tan irrazonable, una guerra comercial. Entonces, en ese escenario, en ese escenario, el TLC va a sufrir nuevos embates, porque todas estas medidas, como las del aluminio, el acero, y potencialmente muy graves vehículos, transporte de carga, o sea, camiones y autopartes, pues seguirían yendo en detrimento directo del TLC. Bien, y pues bueno, sin duda, me imagino que Canadá sigue con su postura de no va a renegociar por separado, como ha insistido Estados Unidos, de renegociar por un lado con Canadá y por otro lado con México, aunque ambos países han dicho que no están dispuestos a hacerlo. Sí, Canadá ha sido muy firme en el sentido de que no va a emprender una negociación bilateral fuera de la égida del acuerdo tirilateral del TLC. Y el propio gobierno de México ha dicho lo mismo. Entonces, en el fondo, en el fondo, Susana, si tú lo ves con una perspectiva, eso no es más que, digamos, una especie de carnada, una provocación que hace la administración estadounidense, un poco para intentar desbalancear a los dos países. Te enseñan un poco la zanahoria de que a lo mejor contigo México me pongo de acuerdo o a lo mejor contigo Canadá me pongo de acuerdo, cuando es claro que hay muy poca credibilidad de ese socio comercial que en general ha mostrado ser ya un gran disruptor del orden mundial que el propio Estados Unidos se ha encargado de construir en los últimos 70 años. ¿Cuál es la postura, Armando, de las empresas canadienses en México? Digamos que este será un periodo como de stand-by, o continuará todo igual, o qué nos puedes decir. Mira, las empresas de capital canadiense en México tienen muy claro que la relación que se da trilateral es fundamental para los tres países, independientemente de que Estados Unidos ahora reniegue de ella. Y hay una serie de sectores que tienen un encadenamiento de valor muy grande. Así es que el TELCAN, incluyendo si Estados Unidos quisiera denunciarlo, porque supongo que lo quisiera hacer, el TELCAN seguiría en vigor, porque es muy probable que no pudiera, aunque lo quisiera el propio presidente, lograr desmantelarlo, porque no se puede desmantelar así nada más, iría a las cortes. Entonces, en conclusión, las empresas tienen confianza en que independientemente de una serie de ataques a ese instrumento importantísimo, la relación va a seguir, y en particular una convicción mayor, Susana, de reforzar la relación entre México y Canadá. Digamos, cobra mucha fuerza la relación bilateral cuando se tiene el socio del medio en una actitud hostil, y surgen una serie de nuevos proyectos y de nuevas iniciativas que yo creo que lo que van a hacer es reforzar, como producto de todo esto se va a reforzar la relación bilateral, y habrá más inversiones y más comercio bilateral entre México y Canadá. Durante este año, ¿algo que nos pueda adelantar? ¿Algo que ya se tenga en mente? ¿Algún proyecto? Pues mira, digamos que todavía en el terreno energético, con las sucesivas rondas energéticas, Canadá no ha tenido una participación tan significativa. Y esto contrasta con su fuerza, sobre todo la provincia de Alberta, que tiene una serie de empresas muy importantes y poderosas, que solamente una de ellas lo ha hecho en una conversión con otra, en el sector energético que se abre en México. Entonces yo te diría que en el sector energético, una vez que el nuevo gobierno confirme las señales de que la reforma no va para atrás, etcétera, etcétera, yo creo que vamos a ver en ese sector, sin duda, un reforzamiento de nuestra relación, por hablar de uno nada más. Bien, pues estaremos muy atentos a este sector y el intercambio comercial que puede haber entre ambos países. Muchas gracias por el análisis, Armando Ortega, presidente de la CAMCHA. Pues seguimos también en comunicación conforme vaya avanzando esta renegociación y las tensiones comerciales también. Muchas gracias a ti, Susana. Gracias. Muchas gracias. Gracias.